fortalecer sus capacidades y competencias para ofrecer una atención de calidad a nuestros asegurados y derechohabientes durante la pandemia. Agradezco su participación desde los diferentes puntos del país y aplaudo la intervención del ponente del día de hoy, quien con años de investigación, experiencia y capacidad presentará el tema de manera interesante y dinámica. Finalmente los insta a seguir utilizando las tecnologías de la información y comunicación a través de los múltiples servicios de telemedicina que brinda el CENATE, en beneficio de la salud de todos los peruanos. Gracias. Tengo todos muy buenos días. Los saludamos desde el Centro Nacional de Telemedicina y de Salud. Les damos la bienvenida a esta nueva sesión de telecapacitaciones de hoy, 8 de julio de 2022. Esta mañana tenemos la participación de la doctora Isabel Díaz García, médico general del CENATE, quien nos va a hablar acerca de la peritonitis bacteriana. Y bien, vamos a escuchar entonces a continuación la ponencia de la doctora. Doctora, buenos días adelante, por favor. Buenos días con todos. En esta oportunidad voy a tocar el tema sobre la peritonitis bacteriana espontánea. Listo. Entonces, empezamos. Cuando hablamos sobre la peritonitis bacteriana espontánea, la vamos a definir como una infección de líquido cítico sin una fuente evidente de una lesión intraabdominal que sea tratable quirúrgicamente. No, la presencia de esta infección se documenta mediante un cultivo bacteriano positivo de líquido cítico y un recuento elevado de los leucocitos polimorfonucleares mayor a 250 células por milímetro cúbico. Cuando hablamos de la patogénesis, empezamos que siempre uno de los primeros pasos para el desarrollo de una peritonitis bacteriana espontánea es una alteración en la flora intestinal y una diseminación extraintestinal de los organismos específicos, más comúnmente de la cherichia coli. Luego vamos a ver una tabla sobre los patógenos más comunes. Aquí pongo un acápice de la cirugía hepática, ya que esta enfermedad predispone al desarrollo del sobrecrecimiento bacteriano, ¿no? Debidamente a una alteración de la motilidad del intestino delgado que se ve en este tipo de pacientes, también puede haber presencia de hipocloridia debido al uso de también inhibidores de la bomba de protones y también hay una mayor permeabilidad intestinal. Luego de esto, lo que se va a producir es que las bacterias dentro de la luz intestinal pueden atravesar lo que es la pared intestinal y colonizar los ganglios linfáticos mesentéricos, a lo que a este fenómeno lo llamamos como la traslocación. Esto puede llevar a que se, puede llevar a que se haga una asitis bacteriana, ¿no? Si es que si los vasos linfáticos que transportan la linfa contaminadas se van, se van, se rompen debido al alto flujo y la alta presión asociados también a una hipertensión portal, que también es consecuencia de la cirugía hepática, ¿no? Esto puede llevar a lo que hay, va a ser una activación del factor de necrosis tumoral, ¿no? Y llevando también a una siembra sistémica. Ahí coloco también algunos mecanismos que pueden ser envueltos en lo que es la patogenia de la peritonitis bacterial espontánea, ¿no? Todo partiendo también de la enfermedad de una hipertensión portal, ¿no? En la que vemos que hay una inmunodeficiencia intestinal local o una hipomotilidad intestinal, ¿no? Esto hace que la, la, hay un crecimiento o una alteración en las, en las bacterias intestinales, ¿no? Hay un sobrecrecimiento, hay factores de bacterianos de virulencia aumentados, también hay edema de la mucosa, este, anormalidades también en el epitelio, que puede incrementar la permeabilidad y llevar a la, lo que es la traslocación bacteriana, como ya lo había mencionado, esta puede ir a los, a los nódulos linfáticos mesentéricos, ¿no? Y producir lo que es una bacteremia, una siembra del, siembra en el líquido, en el líquido acítico, ¿no? Y llevar, pues, a lo que es, este, una, a lo que es la peritonitis bacteriana espontánea. Dentro de los, eh, eh, organismos más comunes que podemos encontrar está la lecherichia coli, no, clepsilia neumonía, estreptococo, eh, enterobacterias, estafilococos, y también de estos, de estos va a depender lo que es el tratamiento que vamos a elegir. Es importante que, eh, una vez que hay todo, eh, toda esta patogenia, ¿no? Se va a producir tanto una, una alta virulencia versus la resistencia que va a poner el, el, la persona, ¿no? Estos microbios, eh, normalmente suelen ser resistentes, ¿no? Pero tienen que, para eso tienen que ser fagocitados, ¿no? Y acá viene el rol del macrófano, el cual opcioniza todo esta, esta, eh, esos, este, estos organismos, ¿ya? Y estos, eh, puedan ser mejor digeridos, por así decirlo, ¿no? Los macrófagos representan la primera línea de defensa en toda esta cavidad peritoneal, pero también, este, si es que no se logra, eh, una buena, eh, eh, activación de los macrófanos, lo que también hay una, es una activación del complemento. Eh, aquí el papel de la cirrosis es muy importante, ya que es una inmunodeficiencia, ¿no? Que facilita la persistencia de esta infección, ¿no? Hay deficiencias también de complemento, el líquido cístico generalmente está más diluido, ¿no? Eh, por lo tanto, la concentración del complemento, ¿no? Que nos ayuda, ayudará a detener un poco más la infección, ¿no? Va a descender, va a ser menor, ¿no? Ha comparado con, con otros pacientes que no tengan esta enfermedad. Además, también, la función de los fagocitos, ¿no? Este, es, es, es muy, muy reducida en este tipo de pacientes. Dentro de los factores de riesgo para tener, este, eh, peritonitis veterana espontánea, la gran mayoría de los pacientes tienen lo que es ya la cirrosis avanzada, ¿no? Tenemos las características, ¿no? Encontramos una concentración total de proteínas en el líquido cístico menor a un gramo por decilitro. Tenemos también, un, pacientes con episodios previos ya de peritonitis bacteriana espontánea, concentraciones céricas de bilirubinas totales, eh, elevadas. Podemos encontrar hemorragias maricosas, pacientes con posiblemente desnutrición, con uso de inhibidores de bomba de protones, eh, proteínas totales de líquido cístico, eh, disminuidas. Y las puntuaciones de Schalpock para lo que es, este, con concentraciones elevadas de bilirubina acérica, o creatinina, o nitrógeno, este, urea, creatinina elevado sensuero. Todos estos pacientes, o la combinación de estos factores, ¿no? Deben de recibir, eh, son candidatos posibles para la profilaxis antibiótica, para tener, eh, que esta enfermedad no, no avance, ni no llega, no llega a una mortalidad, ¿no? La importancia del reconocimiento, eh, temprano, es que, eh, normalmente si, si reconocemos la peritonitis bacteriana en las primeras etapas del, del, del curso de infección, ¿no? Podemos prevenirlas, ¿no? Ya que podemos dar a los pacientes tanto profilaxis, ¿no? Para poder asegurar un resultado, pero, este, si es que, y iniciar con la antibiótico, eh, antibióticos empíricos. Sin embargo, si perdemos esta oportunidad de identificarlos, no podemos llevar a estos pacientes al shock o a una falla orgánica multisistémica. Ya, aparte, se ha demostrado que, eh, en algunos pacientes, ¿no? Si, si retrasamos el, el inicio de los antibióticos, ¿no? Hay aumento de la mortalidad también hospitalaria. Dentro de las manifestaciones clínicas, tenemos lo que es la fiebre, que es la manifestación clínica más común, ya, este, pero hay que también tener en cuenta que algunos pacientes con cirrosis avanzada pueden presentar hasta hipotermia leve. Eh, pacientes también cursan con dolor abdominal y sensibilidad intensa, no, es el dolor abdominal, es, es lo más, uno de los factores clínicos más importantes que se puede resaltar, no, puede ser, en algunos pacientes puede ser sutil debido a la presencia de asitis, ¿no? Sin embargo, eh, ese dolor es mayormente difuso y continuo. Eh, también podemos ver que los pacientes pueden presentar un estado mental alterado, algunos pacientes, eh, ni siquiera el propio médico se da cuenta, si no, eso lo refiere al familiar, ¿no? Porque puede pasar, puede pasarnos por alto a nosotros. Eh, lo que es en el diarrea también, ¿no? Se ha documentado que la flora intestinal hay un sobrecrecimiento de las bacterias, como por ejemplo la E. coli, ¿no? Y podemos también ver ilio paralítico, hipotensión, hipotermia, pero ya en estos, estos signos ya son más indicativos de una infección más avanzada y una baja probabilidad de supervivencia. Eh, es importante que antes que lleguen a esta etapa, ya haberlos, ya haber iniciado lo que es la antibiótico profilaxia. Perdón, antibiótico empírico. Y dentro de las anomalías en el laboratorio, ¿no? Este, podemos encontrar la eucocitosis, acidosis metabólica, soemia, ¿no? Eh, también tenemos que ver, este, todo esto en el contexto también de la examinación del líquido de la, de la, de la, de la paracentesis. Entonces, aquí también pongo, eh, las indicaciones para, para, eh, una paracentesis en los pacientes con asitis, ya, donde estamos, de todas maneras, la, 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 el deterioro clínico, ¿no? Eh, el hecho de que sea una nueva, eh, curso de asitis, ¿no? Eh, también, y si es que vemos, también encontramos, este, abnormalidades en el laboratorio. O, eh, hemorragia gastrointestinal. Entonces, la paracentesis, lo que tiene que hacer es, es, tiene que hacerse antes de recibir cualquier antibiótico, ya. Eh, normalmente la paracentesis se puede hacer, eh, eh, se puede realizar de forma segura hasta en pacientes con INR elevado, ¿no? Eh, no es necesario, eh, administrar plasma fresco en estos pacientes, eh, se puede hacer una paracentesis, una paracentesis segura, y además esta no debe de retrasarse, ya que, eh, si es que no tenemos una evidencia y no iniciamos antibiótico empírico, las tasas de mortalidad, eh, aumentan cada vez que se retrasa más esta paracentesis. Eh, tenemos que también tener en cuenta, ¿no? Que ya con la paracentesis podemos realizar un diagnóstico de la peritonitis bacteriana espontánea, si el recuento de polimorfos nucleares es mayor a 250, si tenemos un resultado de cultivo positivo, y, este, y también si es que excluimos causas secundarias de peritonitis. ¿No? Tenemos que ver en el líquido cítico, hacerle un cultivo, un recuento de células, extinción grama, lúmina, medir la proteína, la glucosa, el EDH, amilasa y las bilirubinas. En los resultados que podemos encontrar, eh, sobre los resultados de cultivo de intención gram, ¿no? Estos, los polimorfos nucleares van a, van a encontrarse en más de 250 células, ¿no? Eh, sin embargo, si ya encontramos, este, los polimorfos nucleares elevados, pero aún no contamos con un cultivo, igual no debemos retrasar el inicio de los antibióticos, mientras esperamos hoy el cultivo, ¿no? En lo que se encuentre, lo que se refiere a la química de líquido acítico, ¿no? Eh, estos, este, eh, a veces no es que se pueda, más que todo la química nos va a ayudar también a lo que es diferenciar una peritonitis bacteriana espontánea de una peritonitis bacteriana secundaria, ¿no? O nos puede ayudar a sugerir un, otro diagnóstico, eh, eh, alternativo, y además, este, más adelante voy a, voy a tocar las diferencias. Eh, en lo que es lo que es gradiente de albúmina sérica, la gran mayoría de los pacientes con peritonitis bacteriana espontánea tienen lo que es las cirrosis avanzadas con hipertensión portal, ¿no? Eh, y el gradiente de albúmina sérica, eh, mide indirectamente este tipo de la presión, ¿no? Ya que van a estar, eso, esto va a estar más, más disminuido. En lo que es también la concentración de las proteínas totales en el líquido acítico va de la mano con la gradiente del, 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 del albúmina, ¿no? Van, estas van a estar, eh, disminuidas. Eh, lo que refiere a lo que es el lactato de cirrogenasa, van a estar aún más elevadas y estas, y en casos, eh, como bacterianas secundarias, están aún más elevadas que en espontánea. Con lo que se refiere a la concentración de glucosa, normalmente los neutrofilos consumen grandes cantidades de glucosa por lo que el líquido, por lo que la concentración va a estar disminuida. Y en la milasa de líquido acítico, eh, van, podemos encontrar, eh, bilirubinas, ¿no? Por lo, por lo tanto, eh, perdón, este, van, estas van a estar, este, incrementadas, ¿no? Y también podríamos encontrar hasta elevación de las bilirubinas. En lo que se refiere a peritonitis bacteriana espontánea versus una peritonitis bacteriana secundaria, sabemos que esta, la, la peritonitis bacteriana secundaria es una, es una síntesis infectada, pero en el contexto de que encontramos una infección intraabdominal, o sea, una fuente de la infección, ¿no? Eh, normalmente el paciente viene con cirrosis, este, asitis y empezamos con una, eh, peritonitis bacteriana, ¿no? Empezamos el curso de los antibióticos, ¿no? Y podemos observar, si es que, eh, las características del líquido acítico, ¿no? Adicionalmente vemos cómo están los, este, los criterios, eh, que ya había mencionado, como por ejemplo las bilirubinas, ¿no? Eh, y también lo que son las proteínas, la glucosa y la LDH, ¿no? Si es que encontramos que están muy, muy elevadas, o, eh, en el, en el sentido de las bilirubinas, o en el sentido de las, este, eh, proteínas, ¿no? Eh, podemos evaluarlo al paciente con una, eh, tomografía abdominal para ver también la causa de la peritonitis, ¿no? Eso nos pueden también mostrar si es que de repente hay, al, eh, intestino perforado, o, este, de repente vejiga perforada, ¿no? Y nos pueden dar la causa de, ¿no? Eh, podemos, si es que encontramos la causa, podemos, este, evaluar la consulta con la, con cirugía, ¿no? Y si es que no encontramos la causa, no vemos tampoco ni obsesos ni colecciones, ¿no? Podemos ya, eh, dar el diagnóstico, o sea, que se pueda tratar de una peritonitis bacteriana espontánea. Hay que distinguir, y es importante distinguirlo también, también, de, de, eh, de una hepatitis alcohólica, ya que eso también, este curso puede dar, eh, normalmente los mismos signos como fiebre, leucocitosis periférica, dolor abdominal, y que se pueden esmascarar como una peritonitis bacteriana espontánea. Y también pueden, estos pacientes desarrollar peritonitis bacteriana secundaria. Pero un punto importante, eh, es que la, la leucocitosis periférica, no, no conduce a un recuento elevado, de los polimorfos en la hepatitis alcohólica, ¿no? Y es, es una gran diferencia con respecto a la, a la bacteria en espontánea. Para lo que es el tratamiento, ¿no? Tenemos que ver que el paciente, eh, el manejo inicial, ¿no? Eh, si nos encontramos con un paciente que, eh, tiene cirrosis, asitis, ¿no? No, no, y los signos clínicos ya descritos, ¿no? Eh, evaluamos haciendo una paracentesis, eh, eh, de todas maneras tenemos que tener muestras de sangre y orina para, para cultivos, y podemos evaluar al paciente con la evaluación clipsofa, no, para, este, insuficiencia hepática crónica, ¿no? Y vemos el tipo de los scores, los scores, este, si es un clipsofa menor a 7 o un clipsofa mayor a 7, ¿no? Eh, si es menor a 7, podemos tratarlo con, eh, antibióticos de forma espírica, con cefalosporinas de tercera generación. Y si encontramos que ya el clipsofa, que, score mayor a 7, que indica una mayor severidad o compromiso del, del paciente, tenemos que empezar ya con tratamiento de, con cargo de apenems en, enovenosos, ¿no? Aquí evaluamos también, eh, la cantidad de los polimorfos nucleares en los líquidos cíticos, ¿no? Y podríamos hasta iniciar albúmina, ¿no? Este, y, eh, o, este, ya evaluarlo con, cuando tengamos los cultivos positivos. Dentro de la elección de los, de los tratamientos, como ya he mencionado, podemos iniciar con, este, eh, las cefalosporinas de tercera generación, en lo que se resalta el, 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 el inicio de tratamiento con la cefotaxima, dos gramos por bien dovenosa cada ocho horas. Ya, sin embargo, también se puede, eh, tratar al paciente con ceftriaxona, ¿no? En caso de una hemorragia incasional en pacientes con cirrosis. La cefotaxona se podría utilizar en dos gramos por día. Cuando utilizamos carvapenems, en realidad, no, no, o sea, no se ha encontrado un carvapenem per se, o sea, podemos tratarlo con carvapenem y pinem eropenoe, pero es más que todo cuando ya el paciente demuestra una enfermedad grave, como ya lo vive también ya mencionado, ¿no? Y requiere de una amplia cobertura, eh, antimicrobiana, ¿no? Eh, normalmente, eh, se puede utilizar en los carvapenems, en este caso. Otros antibióticos, como por ejemplo, eh, la ciprofloxacina, se puede utilizar en pacientes que son alérgicos a las cefalosporinas, eh, o, o también a las cefotaximas, ¿no? Podemos dar ciprofloxacinas 400 miligramos por bien dovenosa dos veces al día, siempre y cuando también el paciente cuente con una función renal normal. Eh, otros tratamientos, eh, eh, hay que, no, hay que resaltar que las fluoroquinolonas no deben utilizarse si es que el paciente ya ha estado recibiendo profilaxis con una fluoroquinolona, en este caso es mejor utilizar una cefalosporina de tercera generación. Eh, en lo que se refiere a la resistencia, eh, normalmente a veces los pacientes llegan a hacer resistencia a las fluoroquinolonas, es por eso que se recomienda en lo anterior. Y lo que se refiere a lo que es la duración de la terapia, en realidad, eh, los pacientes responden normal, eh, adecuadamente a los ciclos cortos de tratamiento, ya que, eh, normalmente son estos de cinco días. Cuando hablamos de profilaxis, eh, ya había mencionado los factores de riesgo, eh, más comunes y la combinación de estos o siempre o siempre y cuando el paciente cuente con alguno de estos factores, es mejor iniciar la profilaxis para, eh, disminuir los, los, los riesgos de infección material y de mortalidad, ¿no? Normalmente, ah, también tenemos medidas generales a, a lo que es como una, una terapia diurética, ya que, eh, el hecho de tener una buena diuresis concentra este líquido cítico y también eso lo, esto va a aumentar la capacidad, eh, de opcionización, o sea, de, de defensa que también tienen nuestros propios, nuestros propios macrófagos, nuestros propios complementos, ayudí, ayudar a que, a prevenir a lo que es la, la peritonitis bacteriana espontánea. Es importante también el reconocimiento temprano, ¿no? Y el tratamiento de infecciones localizadas, como por ejemplo una cistitis o una celulitis, ¿no? Y, eh, la restricción del uso de inhibidores de bomba de protones, este, ya que esto puede ayudar en algunos casos a prevenir la bacteremia y la aparición de la, de la PB, eh, eh, solamente se deben administrar siempre y cuando tengan realmente la indicación de lo uso, ¿no? Eh, los pacientes con la indicación para inicio de problemas antibióticos son pacientes con cirrosis, sangrado gastrointestinal, pacientes que ya han tenido un más episodio, pacientes con cirrosis, asitis, y si las proteínas líquido cíticos están disminuidas, pacientes con, o pacientes con cirrosis que están hospitalizados por otras razones, no, pero tienen una concentración de proteína cítica de menos de un gramo por decilitro. Para elegir un régimen de profilaxis, ¿no? Eh, podemos elegir a los pacientes siempre y cuando esos tengan antecedentes de peritonitis arterial espontánea con asitis con bajo nivel, podríamos iniciar con trimetropin sulfometozozol de forma ambulatoria, una tableta doble, este, de doble potencia, perdón, de forma una sola tableta diaria, y algunas, este, alternativas también incluyen la ciprofloxacina de 500 miligramos por día, o nofloxacina en el caso si se tuviera. En pacientes con cirrosis que son hospitalizados, ¿no? También, este, por gastro, por, este, distintas, eh, razones distintas a la peritonitis bacteriana espontánea o sangrado gastrointestinal, pero tienen la concentración de la proteína, también podemos, eh, acítica menor a uno, ¿no? También usamos trimetropin sulfometozozol oral, ¿no? Este, y descontinuamos, eh, la perfilaxis con antibióticos en el momento del alta para minimizar los riesgos del uso de antibióticos a largo plazo, ¿no? También incluye aquí la ciprofloxacina y el nofloxacina. En pacientes con cirrosis avanzada, como ya categorías, chalpo, B o C, podemos utilizar, este, las extracción en novenos un gramo por día, y, y cambiamos a trimetropin sulfometozozol, eh, un, eh, un comprimido dos veces al día, ¿no? Una vez que ya se ha controlado lo que es el sangrado y el paciente, el paciente ya está estable y está comiendo, ¿no? También incluye terapia con ciprofloxacina, nofloxacina. Normalmente se dan tratamientos de, de siete días, ¿no? Y, eh, de antibióticos, eh, de forma total. Pacientes con cirrosis de clase chal A pueden tratarse con nofloxacina, también trimetropin sulfometozozol o ciprofloxacina. Muchísimas gracias por la asistencia y la participación. A usted, doctora, las gracias también. Vamos a pasar inmediatamente a dar al público a que pueda formular sus preguntas en el chat. También puedas decirlas a través de los micrófonos a partir de este momento. Gracias. 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 Si algo de que no tiene preguntas. Sí. haciendo así vamos terminando con la telecapacitación. Hay una pregunta que acaba de entrar a Char. Pero no... Me parece que no está bien formulada. Dice ¿Un apendicitis puede llevar a una apendicitis? Supongo que querrá decir ¿Un apendicitis puede llevar a una peritomía? Claro, en realidad sí, una apendicitis puede llevar una peritonitis bacteriana, pero en este caso sería una peritonitis bacteriana secundaria, ya que si tenemos una causa de una infección intraabdominal, ¿no? Y que puede ser resuelta de forma quirúrgica. Bien, doctora. Ha respondido entonces a la pregunta que dejó Marita Arias. Me parece que ahora sí, doctora, nos vamos despidiendo. Por favor, unas breves palabras finales, doctora. Ok, sí, en realidad lo que más que todo quise tratar en esta presentación es la peritonitis bacteriana espontánea, ya que es una enfermedad pues que uno puede decir no encontramos la causa, ¿no? Y tenemos que actuar rápidamente debido a que puede conllevar a una gran mortalidad de los pacientes, más que todo cuando el paciente es un paciente con características de una cirrosis avanzada, ¿no? Además, es importante también reconocer que se le puede dar profilaxis a estos pacientes, ¿no? Para que a la larga, si bien puedan presentar esta peritonitis bacteriana espontánea, no lleguen a mortalidades elevadas, ¿no? Si no se pueda controlar en un medio hospitalario, ya sea con el tratamiento con las falosporinas o con los carapenenses en ese tipo de casos. Muchas gracias. Muchas gracias. Muy bien. Muchas gracias, doctora, por su participación el día de hoy. Gracias también a las personas que pidieron cita a nuestra sala de telecapacitaciones. Queremos invitarlos también, además a que nos sigan acompañando en la programación que tenemos preparada para hoy. A las 12, actividad académica, rol de la radioterapia en el tratamiento oncológico, a cargo de la doctora Suelen Chambi, radioterapeuta médico asistente del Departamento de Radioterapia del Viren Sur. A las 3, enfoque del paciente con proteinemia, a cargo de la doctora Ruth Juárez, especialista en nefrología del Senate. Y a las 4, en el marco del Viernes Científico, presentación de un caso de evento adverso en especial 3 tras la vacunación contra el COVID-19. Están invitados. Gracias por su atención.